Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, el día de hoy les presento, la historia de Five Nights. 5 Nights at Freddy's William tuvo, tres hijos, con una esposa desconocida, su hijo Michael Afton, el niño que siempre llora y su hija Elizabeth Afton. Antes de 1983, William, conoció a un hombre llamado Henry Emily, con quien abrió un restaurante familiar local, Fredbear's Family Diner, y con quien probablemente fundó Fastbear Entertainment. Si bien William no juega ningún papel importante en Five Nights at Freddy's 4, hace un cameo en el minijuego de la tercera noche, en el que se lo ve en la trastienda ayudando a un empleado a ponerse el traje de Spring Bonnie. No se sabe qué fue de William después del cierre de Fredbear's Family Diner, pero es probable que mantuviera su trabajo en Freddy Fazbear's Pizza. Lo que sí sabemos es que el hijo más pequeño de Afton, perdió la vida en la boca de Fredbear, a manos de su hermano Michael, ya que Michael lo asustaba con la máscara de los animatrónicos, y a él le daba miedo ver a los animatrónicos, y muere, lo que pienso yo. William desde ahí empezó a ponerse mal la mente, no se sabe.